hola amigos cómo están nuevamente tenemos novedades aquí para los nacimientos de la gallina que tenemos clueca y que lleva por nombre catrina y en la tarde del día de anoche estuve verificando la fertilidad de estos huevos y hemos descubierto que ninguno de los 26 estaba fértil van a estar conmigo acompañándome a verificar si nos equivocamos o si no nos equivocamos y ya estamos a un piquito de que inician a nacer la primer camada de huevos que le pusimos a catrina la inicial y van a estar siendo conmigo pues testigos y este vídeo es para pues darles continuidad recuerden que los dos los estuvimos trayendo de dos lugares distintos y pues únicamente uno es de nuestro corral y ahorita vamos a estar viendo bienvenidos vamos iniciar con el primer huevo este huevecito era bueno más bien es de la gallina o la polla que recién compramos no sé si recuerdan es de la raza brahman con dorado y ya cumplió más de cinco días siendo incubado por catrina y el día de ayer me di a la tarea de hacer la ovoscopía y de según mi experiencia no tiene no está fértil y esto es porque el gallo aún en dorado no está maduro sexualmente entonces no ha fertilizado vamos a estarlo destapando y como pueden observar salió enterito no no tiene no tiene huevecillo no tiene perdón no tiene pollito vamos a vamos a estar rompiendo este que lo estuvimos poniendo el día 22 de este mes para el día de hoy estamos a 28 23 24 25 26 27 tiene seis días y vamos a estar verificando que no tiene tampoco tenga embrión y vamos a estar viendo aquí vean no tiene como pueden observar llevamos dos verificados este sería el huevecito número 3 este fue de otros que trajimos del lugar que no es aquí casa y tampoco tiene ni siquiera lo inicio a formar entonces llevamos 3 de 6 continuamos con el número 4 y vamos a estar viendo tampoco tiene como ven cayó completamente y no tiene este no está fértil vamos con el penúltimo a ver qué nos indica y como pueden observar tampoco está fértil ni siquiera se inició a formar y esto es porque yo tenía el pendiente si bien recuerdan que tuvimos un eclipse en este mes estuvo un poco fuerte tenía el pendiente de que no fuesen a nacer o que se eclipsaron es decir que hubiesen iniciado su formación de embrión y se murió se muriesen por el eclipse entonces aquí estamos verificando que pues no fue por eso porque ni siquiera iniciaron su formación que quiere decir esto que para esta prueba que estoy haciendo en mi experiencia queda refutado en lo del eclipse en cuanto a la formación del empleo toda vez que estamos verificando que no hubo fertilidad si hubiese dañado el eclipse estos huevos hubiese tenido alguna injerencia hubieran sido fértiles es decir que el embrión hubiese empezado a formarse y hubiese muerto entonces pues esto es una prueba y este sería el último de los huevecitos y tampoco está fértil como pueden ver ni siquiera está o si miren aquí está un pequeño punto pero no más que ahí y tenemos que pues los seis huevecitos no estuvieron fértiles y pues vamos a ver con cuántos nacimientos nos quedamos de catrina también debo contarles debo contarles que estos huevos se los suelo quitar lo más pronto posible cuando es en incubación natural y es por son huevos de gallina son cinco días como mínimo para poderlos estar verificando y si es huevo de pavo o de cocona o de guajolota como lo conocemos en méxico más o menos son entre siete y nueve días donde tú deberás realizar la ovoscopía ya saben que yo lo estoy haciendo con la finalidad de que estos huevos no tengan pues a explotarnos oa la gallina y pueda batir a los demás porque en algunas ocasiones empiezan a formar un gases interiores entonces suele con el roce de los mismos o cuando la gallina está moviendo sus huevos es los choca o los frota con otros y explota no incluso nosotros cuando agitamos así te puede explotar en la mano alguno de ellos entonces pues esa es la finalidad por la cual yo los estoy retirando y pues hasta el momento estas son las noticias que tenemos aquí en nuestro gallinero y su gallinero virtual me gustaría que ustedes me ustedes perdón me dijeran qué es lo que opinan de esta situación qué es lo que quieren ver para los próximos vídeos y obviamente les voy a estar mostrando los nacimientos de catrina y pues también una noticia que debo contarles que a leonesa ya la ha pisado sócrates y es que el día de ayer estuvimos cambiando a leonesa al corral de sócrates y por la tarde noche tuvo a bien ya pisarla y hoy en el día estuve observando que ya no quería que sus hijos anduvieran con ella de hecho ya hasta los picaba o sea es ya más o menos yo estaba observando que tanto ella como agatha ya no quieren muy bien que sus hijos la sigan y pues los vamos a dejar con ellas hasta que nuevamente inicie en postura que los pollitos ya van a eso ya van a ser más independientes y pues van a estar entre comillas destetándose de sus mamis y iba y eso me da gusto porque quiero quiero conocer a los hijos de dorado y a los hijos de sócrates entonces pues vamos a ver que nos prepara el nos si nos depara el futuro no entonces pues hasta aquí llegamos al final del vídeo del día de hoy desde aquí les mando un fuerte saludo un abrazo muy respetuoso y deseo que tengan lo que sigan teniendo un excelente fin de semana gracias por llegar hasta el final bye bye y y y y y y y y